¿Sabías que…? ¿Qué? Como resultado de la Cumbre de la Democracia Electoral, llevada a cabo de junio a septiembre de 2022 a través de cinco foros regionales y una cumbre global, el INE y las instituciones y órganos electorales promoventes de este encuentro emitieron un pronunciamiento por el futuro de las democracias. En él, destacaron que la democracia es valorada en todas las regiones como la mejor forma de gobierno para proteger libertades y derechos. Y señalaron la necesidad de hacer frente a los retos comunes de manera colectiva. Además, acordaron dar seguimiento y continuidad a la cumbre como un espacio de reflexión, análisis y propuestas para el fortalecimiento de la democracia electoral. Conoce el pronunciamiento conjunto en centralelectoral.ine.mx y en las redes sociales del INE. ¿Sabías? Central Electoral